Las ofertas de empleo del día de hoy que estarán vigentes son Nubia Esperanza Garzón, ubicada en Bogotá, Distrito Capital, está solicitando 18 supervisores en servicio de alimentos y bebidas. El salario mensual es de 2.941.000 pesos. Tiempos S.A. en Bogotá, Distrito Capital, está en la búsqueda de 100 agentes de seguros. El salario mensual es de 1.000.000 pesos. La empresa Proactiva de Servicios S.A. ESP. en Palmira, Valle del Cauca, solicita mecánico en motores diésel. El sueldo es de 1.080.000 pesos. Gustavo Adolfo Montoya Salcedo, en Cali, Departamento del Valle del Cauca, está buscando un ingeniero en procesamiento de alimentos. El salario mensual es de 1.000.000 pesos. La clínica veterinaria La Tortuga, en Cúcuta, Norte de Santander, busca médico veterinario. El salario mensual es de 900.000 pesos. Por último, Coopalustre, ubicado en Cúcuta, Norte de Santander, busca un electromecánico. El salario mensual es de 850.000 pesos. Para mayor información, visite la página www.cena.edu.co Enlace Servicio Público de Empleo. SENA Más Trabajo.